Amigos de Salamanía, ¿cómo están? El día de hoy se está definiendo Tres finales para la Copa de Plata Y tres finales para la Copa de Oro Le deseamos mucha suerte a todos los equipos Dime lo que ves, animo, animo Dime lo que sientes, a ganar, a ganar ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Cela, Cela, Cela! ¡Cela, Cela, Cela! Estamos acá con la integrante más pequeñita Del equipo de porras de la escuela CELA ¿Cómo te llamas? Careli ¿Cuántos años tienes? Cinco Cinco añitos Y cuéntanos ¿Cómo así te has sido tu porrista del equipo CELA? Porque mi mamá me compró las botas Y ella compró el polo ¡Ah! Te compró toda tu ropa A ver, muéstale a las cámaras toda tu indumentaria Mira, muéstale tus Careli, nos harías unas porras para el equipo CELA Aquí, para, mirando las cámaras Ya A ver Muy bien, Careli, muchas gracias Adiós 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 Adiós